Tener gatos mola mucho, pero lo que no mola nada es cuando tu gato sube mucho de peso. El tema de hoy en el Magazine So Plus es la obesidad en gatos. Según estadísticas, alrededor del 50% de los gatos tienen sobrepeso. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles las consecuencias? ¿Y cómo puedes tú, como dueño, prevenirlo? Esto es lo que veremos en detalle hoy. Al igual que las personas, las causas de la obesidad generalmente son una mala alimentación y la falta de ejercicio. Sobre todo, los gatos domésticos, en comparación con los gatos callejeros, requieren claramente menos energía para obtener su comida. Además, a menudo tienen acceso a su comedero en todo momento. Si crees que tu gato tiene sobrepeso, es recomendable hacerle una visita al veterinario. Hoy ha venido a verme Charlie. Ven aquí. ¿Vas a salir, Charlie? Ven aquí. Estupendo. Venga, bien. Bueno, se puede apreciar a simple vista, Charlie está un poco regordete. Seguramente tiene exceso de peso. Así que ahora voy a examinarlo. Simplemente poniendo las palmas de las manos sobre la caja torácica. Así se deberían poder sentir las costillas con facilidad. En Charlie es así, ya las noto. Pero tengo que apretar un poco para ello. La cintura, estoy buscando un poco en vano aquí. Bien, realmente no tiene. Y desde abajo se puede ver un poco de... Yo lo llamaría barriga colgante. Creo que deberíamos hacer algún cambio. Es importante. El sobrepeso no es inofensivo para gatos. Deberíamos hacerle un análisis de sangre. En Charlie yo diría que, bueno, seguro que pesa un 15% hasta 20% de más. Estaríamos hablando de sobrepeso en gatos. Si fuera un 30%, estaríamos hablando de obesidad. Eso no creo que lo tenga todavía. Entonces, bueno, Charlie, vamos a pesarte. Ven aquí. La hora de la verdad. Vaya, 6 kilos. Esto es un poco demasiado para tu estatura. Ahora, estamos aproximadamente en un 15% de sobrepeso. Pero lo haremos juntos, Charlie, y volverás a bajar de peso. Sea como sea, es importante no perder de vista el peso de tu gato, porque un sobrepeso excesivo puede tener graves consecuencias. Estas incluyen enfermedades cardiovasculares, mayor riesgo de padecer diabetes y daños en las articulaciones y en los órganos. En la vida diaria, los gatos gordos sufren más con el calor en verano. A menudo presentan desequilibrios y tienden a tener un sistema inmunitario debilitado. Las pocas ganas de moverse refuerzan a su vez este círculo vicioso. Esto también puede conducir a una reducción de la esperanza de vida de hasta dos años. Así que el primer punto que hay que tener bajo control es la alimentación. Por este motivo, es recomendable cambiar a una comida baja en calorías. Fabricantes como Royal Canine, Concept for Life o Smilla, por ejemplo. Un buen alimento ligero para bajar de peso debe cumplir algunos requisitos. De esta manera te aseguras que tu gato seguirá recibiendo todas las vitaminas y minerales. El peso exacto es muy importante, porque 10 gramos de más ya pueden impedir la pérdida de peso, sobre todo si es pienso. Por favor, asegúrate de que tu gato adelgace lenta y gradualmente, porque un proceso demasiado radical puede provocar la enfermedad del hígado graso. Además, debería tener acceso a agua fresca en todo momento. Por supuesto, puedes seguir recompensando a tu gato con golosinas. Eso sí, recuerda deducirlos de la ración de comida diaria. De esta forma mantienes los límites seguros y tu gato mantiene un buen estado de ánimo. El segundo y muy importante punto es, por supuesto, más movimiento. Divertíos juntos y desafía a tu gato con actividades regulares. Dedica un tiempo diario a esto. Con 10 a 15 minutos suele ser suficiente. Los juegos de caza y de atrapar mantienen los niveles de estado de ánimo y la actividad altos y también refuerzan vuestro vínculo. Además, puedes usar pequeñas porciones de la comida regular para los juegos de búsqueda. Así tu gato tiene que ganarse sus calorías y se le desafía positivamente. Disfrutad logrando vuestras metas juntos. Mantente firme y motivado y no te agobies ni agobies a tu gato. Consiguerás que pierda peso fácilmente. Espero que mis consejos te puedan ayudar. Mucha suerte para ti y para tu gato. Mucha suerte para ti y para ti y para tu gato.